Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con vos. ...entre 1998 y 2002 también tuvo un papel muy importante en la consecución de recursos después de los daños de Mitch. ¿Qué tal? ¿Cómo está don Moisés? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido al programa. Gracias. Es un placer tenerlo. Igual. Le preguntaba hace algunos minutos a don Gustavo, no para comparar, sino como para tener una perspectiva de las urgencias con que se está trabajando. Cinco meses después de Mitch, entiendo que se instaló el grupo consultivo en Estocolmo, Suecia. Yo no sé si esas fechas las vamos a tener como referentes ahora con este nuevo Consejo Técnico previo a la instalación de un Consejo Consultivo o la situación es diferente. Creo que viene bien en este momento una introducción de ambos momentos, don Gustavo Alfaro. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Renato. La verdad es que nosotros debemos de retrotraernos un poco a lo que pasó con el Mitch, para que lo comparemos en alguna forma. Porque hay elementos importantes de comparación. El Mitch fue uno de los aspectos de las tragedias más graves que hubo para el país en el siglo XX. El Mitch se paseó por todo el territorio nacional y, como usted bien decía, ocasionó daños en todo el país. En el sur de la República, en la capital, en el norte, sur, oriente y occidente. Los daños, según la CEPAR, se calcularon en 3.759 millones de dólares. Y a un costo de reposición de 5.000 millones de dólares. Lo que nosotros vimos del Mitch en la televisión fue lo que grabaron sus camarógrafos. Sí, así es. Mientras que ahora hay 5.000 teléfonos celulares que pasaron las informaciones en el momento en que se estaban produciendo. Y más aún, no sólo el daño, sino que también los reclamos, la angustia, el dolor que estaban sufriendo todos los hondureños. Entonces, ese elemento es un elemento diferente, aunque los daños también de estos dos meteoros en este mes, del mes pasado, fueron realmente, los daños fueron realmente graves, especialmente en la zona norte, en el Valle de Sula. Y también en el occidente y en el oriente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Porque no hay que inventar la rueda en esto. Es decir, hay que ir trabajando más o menos en la misma forma. Creo que las acciones fundamentales de inicio es la prevención. Este gobierno hizo una buena labor de prevención con IOTA. El hecho de que la gente evacuara sus casas, que es uno de los aspectos más dolorosos que le puede pasar a una persona a abandonar sus bienes, porque el bien se adhiere al alma de las personas, la tierra, la casa, los bienes que tiene, los muebles que tiene ella, etc. Pero aún así, abandonaron sus casas para salvar sus vidas. Y eso fue una medida muy acertada. Desde luego que uno de los problemas básicos que se da es que la gente se va a vivir a los bordos. Esa gente toda se evacuó y afortunadamente el número de víctimas no fue tan grande como en el Michi. En el Michi estamos hablando de 7 mil muertes y alrededor de 9 mil desaparecidos. En este caso apenas llegamos a más o menos 75 muertos y más que todo por deslaves y derrumbamientos y no por el efecto del agua. Entonces, el otro elemento es que ya una vez que se hacen esas labores, lo primero es, ya cuando pasa, es la rehabilitación de las comunicaciones, de las carreteras, de lo que se pueda hacer de inmediato. Nosotros tuvimos que hacerlo, inclusive en las telefonías fijas, porque aquí se destruyó. Luego, después viene lo que es ya todo lo que se ha hecho. Este gobierno creó un gabinete de reconstrucción nacional, así como nosotros también lo teníamos. Y hay una percepción un poco equivocada en cuanto a las funciones de esta comisión. Nosotros lo que teníamos era un grupo de notables a los cuales le hacíamos algunas consultas esporádicamente sobre algunos temas incorporados en el plan. Yo me recuerdo que nosotros consultábamos mucho con Don Chente William, con alguna otra gente, así que eran ese grupo que conformaba el grupo de notables. En este caso, por lo menos a mí se me invitó a que participara en un equipo que iba a asesorar al equipo técnico que el gobierno ha integrado para preparar el plan de reconstrucción. Entonces, nosotros, yo acepté en ese sentido, pero ahora estamos en un limbo, no hay una formalidad legal de este grupo, eso por una parte. En segundo lugar, no hay unas atribuciones específicas, y entonces estamos encontrándonos con que algunos de los miembros del grupo han agarrado esto con mucho entusiasmo, y me parece que está muy bien que se entusiasmen, pero también hay que tener prudencia, porque ¿quiénes son los que se van a reunir con los sectores para consultar el plan? El gabinete de reconstrucción, no es esta comisión. Entonces, ahí es donde no se han definido los roles de cada quien, pero estos no van a conseguir plata tampoco. Quién va a conseguir la plata es el gobierno, es el gabinete de reconstrucción. Ese grupo no es grupo consultivo, el grupo consultivo es el que se va a reunir eventualmente en un país de Europa, que decida ser anfitrión, que reúne a los organismos internacionales y a los cooperantes para que un país solicite apoyo financiero para financiar los desastres naturales. Bueno, diría que mis expectativas siguen siendo las mismas en ustedes, pero sí me preocupa cuando lo escucho que no hay claridad en los roles de este Consejo del Gabinete de Reconstrucción. Yo asumía, y creo que todos los hondureños asumíamos, que ustedes como Consejo Técnico, sí sé que no son Consejo Consultivo, pero que como Consejo Técnico iban a comenzar a evaluar el informe de la Comisión Económica para América Latina y los daños dejados por estos dos meteoros y comenzar en un trabajo invitando expertos de diversas áreas a elaborar un plan de transformación sostenible. Esa es la percepción que tenemos. Ya se está elaborando el plan, pero lo está elaborando el equipo técnico del gobierno. El gobierno, cuando estábamos en el gobierno del presidente Flores, también teníamos un equipo técnico, que se llamaba UNAT en aquel momento, que era el que con la asesoría del BID empezó a elaborar el Plan Nacional de Reconstrucción Nacional y nosotros nos reuníamos con ellos periódicamente para darles los lineamientos y ellos nos iban informando del avance del plan. Y así se va a hacer ahora. El equipo técnico está escribiendo el plan. Yo creo que ya han avanzado y van a tener en esta semana el primer borrador del plan, aun cuando todavía CEPAL no ha entregado el informe de evaluación, sino hasta como el 11 de diciembre. Pero ya el plan está avanzando. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, la idea era que nosotros se nos consultara sobre el plan, sobre los borradores que se estaban haciendo del plan. O que se están haciendo. O que se están haciendo. Entonces eso es básicamente el rol nuestro. Pero nosotros no vamos a andar consiguiendo plata, no vamos a andar reuniéndonos con organismos internacionales, con los sectores mismos. Quienes se reúnen son el Gabinete de la Reconstrucción y si quieren llevar a alguien de los grupos este, pues lo pueden llevar. Pero no necesariamente ese es el rol que le corresponde. Muy bien. ¿Así lo entiende usted también, don Henry Merrient? Sí, definitivamente. Es más, yo nunca lo vi diferente. En ningún momento lo vi diferente. Porque si uno hace un ejercicio, por decir algo de estrategia, ¿qué es lo que se espera de este grupo? Uno que asesore, como está diciendo Gustavo, y que modifique si hubiera necesidad que oriente en la modificación de aquellas cosas que lo requieran. Pero por otro lado, también podría señalar algo que creo yo que es un talón de Aquiles en todo plan de largo plazo, mucho más en este tipo de instrumentos en Honduras. Y es la sostenibilidad. La sostenibilidad a lo más que dure es uno o dos gobiernos. Y eso con muchísima suerte, como tuvo el plan que formuló el gobierno del presidente Flores con Gustavo, que dirigió muy bien, orquestó muy bien la elaboración de dicho plan. Pero definitivamente, pasado eso, que con mucha suerte duran dos gobiernos, se diluyen las acciones, ya no hay interés por llevar a cabo esto, ya no es noticia, como dicen. Bueno, entonces, poco a poco, el país vuelve a quedar vulnerable a un siguiente paso. Ya se nos había olvidado, ¿verdad?, que entre los 20 y los 25 años, como que si está en el banco, nosotros vamos a confrontar otro episodio similar al Fifi, al Mitch y al actual. Yo, por los años que tengo, todavía recuerdo la llena de los 50. Me llevaban al puente cubierto del río Chiquito a ver cómo se veía la creciente. Después vino el Fifi. Por una circunstancia muy particular, fui el primer miembro del gobierno que llegó a la costa norte, me di cuenta que estaba todo inundado, por lo menos del Valle de Sula. Regresé, estaba el Consejo de Ministros reunido, les informé lo que había pasado, me autorizaron a salir de inmediato con la Dirección General de Urbanismo, que era lo que yo manejaba. Y se suponía que iba a llevar una cantidad de recursos. No habían los recursos para eso. La salida, el ministro Acosta me agarró del brazo y me dijo, te vas sin dinero. Lo que hice fue ir donde el general Policarpo Paz y conseguir tres unidades militares, el batallón de ingenieros, el primero y el tercero, el segundo y el tercero, y con eso le hicimos frente. De eso saqué lecciones aprendidas muy importantes, que más adelante probablemente en esta plática van a salir. Sin lugar a dudas. Y ahora no tenemos que esperar 20 años para que ocurra otro meteoro. Con los efectos de estos gases invernaderos, mire usted la temporada ciclónica más tremenda que hemos tenido en la última década. En 15 días, dos huracanes, categoría 4 y 5. Después de Mitch, quedamos en 20 años, vendrá otro meteoro. Y en efecto, se ha dado. Pero nunca nos imaginamos que después de ETA vendría una semana después de IOTA, con las consecuencias que ustedes ya conocen. Bueno, yo no sé si le alienta el rol de ellos, o se imaginaba que el rol de ellos era un poco más protagónico en cuanto a la atracción de recursos, don Moisés Starman. No, yo creo que cuando uno ha seguido las diferentes manifestaciones que se han hecho en los diferentes medios, incluyendo en este canal con usted, y leyendo lo que sale en informaciones generales, creo que no hay claridad en lo que exactamente va a ser este grupo. Yo creo que es muy importante para ellos, como responsables en cuanto a su participación, porque el aceptar un rol así significa una responsabilidad ética y profesional. Y también para que el resto de la población, como yo, sepamos y sepamos también, podamos valorar qué es lo que podemos esperar. También quiero recetar lo que señalaba el licenciado Alfaro, no hay ningún acuerdo o documento que señale claramente cuáles son las funciones, creo que eso es muy importante. Ahí también me parece muy interesante que sea incluido al señor Ricardo Hausman. Ricardo Hausman es un hombre de primera línea a nivel internacional. Él es un profesor en la Universidad de Harvard, un profesor venezolano, ex ministro de Planificación en su país, en Venezuela, ha tenido altos cargos en el Banco Interamericano de Desarrollo, es un pensador internacional en temas, y es muy interesante que él esté integrado a este grupo. Por eso es que sería bueno tener, en verdad, un poco de claridad. Me parece que el grupo puede ser de gran beneficio para el país. Creo que ya hay personas con mucho conocimiento. Ojalá que el mecanismo que realmente se vaya a conformar permita aprovechar el conocimiento y la experiencia de los miembros de ese consejo. Pero se habla aquí de, hasta ellos mismos creo que a veces se refieren como grupo consultivo, grupo asesor consultivo no es un grupo consultivo. Ya lo explicó muy bien el licenciado Alfaro. Yo quiero referirme a este tema del grupo consultivo concretamente. Mire, cuando llegó al poder el presidente, el expresidente Carlos Roberto Flores, había en Centroamérica ya procesos de grupos consultivos. Nicaragua tuvo un grupo consultivo bajo los auspicios del BID en el año anterior, en 1997. En 1997, en 1998, eso fue en Suiza que se dio a cabo, en Ginebra. Luego vino el grupo consultivo de Guatemala. Guatemala tuvo su grupo consultivo en la ciudad de Bruselas, en Bélgica, la sede de la Comunidad Económica Europea. Y en esa ocasión, el BID, que era quien estaba propiciando esos grupos consultivos para los países de Centroamérica, que estaban interesados en realizarlos y cumplían ciertos requisitos, le tocaba a Guatemala y se invitó a Honduras para que presentáramos la solicitud para el grupo consultivo para Honduras. En esa ocasión, me acompañó el vicepresidente del Banco Central, Daniel Figueroa. Y en esa reunión, se acordó de que iba a haber un grupo consultivo, que sí se aceptaba la solicitud, que iba a haber un grupo consultivo para Honduras en 1999. Recordemos que Honduras, en su historia, solamente ha tenido hasta hoy dos procesos de grupos consultivos. Uno fue en la década de los 70, y el segundo fue el que se llevó a cabo bajo los auspicios del BID, porque el BID fue la institución que organizó varios para Centroamérica, incluyendo el nuestro. El nuestro, es decir, el que ya estaba previsto para Honduras en 1999, a solicitud, entiendo yo, del BID y por decisión del presidente Flores, se convirtió en un grupo consultivo para Centroamérica. Si no recuerdo mal, tuvieron una reunión en el aeropuerto en San Salvador, y cuando regresa el presidente Flores, entonces supimos que ese grupo, eso se había convertido en un grupo consultivo para Centroamérica. O sea, el proceso, estamos hablando de un proceso. Y se llevó a cabo la primera reunión, como ya lo indicó muy bien el licenciado Faro, en la ciudad de Washington, en la segunda o tercera semana del mes de diciembre, que fue como la pre, para luego llegar a Estocolmo con la plena participación de los países cooperantes. Miren, recordemos que los grupos consultivos, usted está buscando fondos, pero no está buscando solo préstamos. La clave del grupo consultivo es que usted busca financiamiento en general, pero parte de eso usted quiere que sean préstamos y otra parte, lo más posible, que sea donación. Lo que llamamos financiamiento no reembolsable, una palabra bonita para donación. Y en el caso de Honduras, en ocasión del Mitch, lo que se logró en Estocolmo, en el proceso de varios meses, fueron promesas, compromisos, por 1.700 millones de dólares solamente en donación, es decir, no reembolsable. Ese es el panorama que se logró en cuanto al grupo consultivo en aquel momento. Yo en lo personal tengo muchas dudas de que vamos a alcanzar niveles de apoyo en términos de no reembolsable de esas cuantías. Tengo muchas dudas. No creo que se va a lograr. Ojalá logremos la mitad de eso. Y creo que hay circunstancias que lo explican. Uno, obviamente, es lo del COVID. Países europeos que están en problemas graves, económicos también. Y recuerda que los países europeos, especialmente España, fue clave en iniciar todo un movimiento en Europa de apoyo hacia Honduras. Segundo, porque si uno percibe cómo lo cubre la comunidad internacional y la prensa lo que ha ocurrido en Honduras y en Centroamérica, ve que para nada es igual de impactante como lo fue el caso del Mitch. Y eso es explicable. En el caso del Mitch se vio una gran desgracia humana. miles de muertos y miles de desaparecidos. Aquellas tomas de Teucigalpa, cayéndose aquellas colonias y el número de muertos, eso generó una enorme sensibilidad, especialmente en Europa. Nuevamente España fue uno de ellos, pero también en Alemania, en Holanda, hasta en el mismo Estados Unidos. Y entonces se logró generar ese apoyo. La Cruz Roja Internacional jugó un papel muy importante en todo este proceso, también de concientizar. Y ahora es diferente. No digo que no haya, lógico que si han habido muertos, pero no es la misma cuantía. Lógico que hay daños y que no sabemos cuánto es. Veremos lo que dicen las evaluaciones que están haciendo la CEPAL. Pero sí yo creo que el mundo en general tiene una percepción diferente de lo que ha pasado en Honduras ahora, en relación a lo que pasó durante el Mitch. Creo que eso condiciona la respuesta en parte. En adición a lo del COVID, lo condiciona el otro. El tema de la corrupción, que alguna gente lo levanta y dice que quizás por eso Honduras no reciba apoyo. Mire, en septiembre de 1998, usted puede ir a los medios, a los periódicos, que ahí está la historia, está escrita en los periódicos la historia de Honduras, porque nadie escribe libros sobre Honduras en la historia, en la época moderna. Hubo una declaración en aquel momento de Transparencia Internacional que Honduras era el cuarto país más corrupto del mundo. Y ellos obviamente sacaban eso en base a las encuestas que habían hecho de lo que había pasado en años anteriores. Recuerde usted lo que pasó en años anteriores del 98, ¿verdad? Entonces salía esa información y aún con eso que sacó Transparencia Internacional Honduras logró convencer a la comunidad internacional de que valía la pena apoyar a Honduras y que Honduras iba a hacer las cosas diferentes a cómo lo hizo durante el FIFI. Porque en el FIFI, recuerde usted, cuánta denuncia no hubo del mal manejo del tema. Sin embargo, yo estoy muy contento de poder decir ahora que después del MICH no hubo ninguna agencia de cooperación internacional que planteó un problema grave en cuanto al manejo de eso. Porque el gobierno del presidente Flores tomó la decisión acertada. Este señor, el agenciado Faro, tuvo un rol muy importante en eso como coordinador del Gabinete de Reconstrucción y ministro de la Presidencia, de que el gobierno manejó lo menos posible los fondos. Honduras no fue a pedir dinero, Honduras fue a pedir obras, fuimos a pedir los puentes y las grandes obras, los grandes dineros que vinieron en cuanto a donaciones fueron para construir, ellos mismos lo construyeron, los japoneses construyendo los puentes muy importantes y los suecos. Eso era solo para rebondear un poco e introducir algunos de los temas que creo que son salientes importantes sobre eso. Y hay muchos elementos que nos ha dado que sinceramente nos va a...